Una entrañable escena invernal ¿Qué será ese puntilleo? Es la filósofa gueparda trabajando ¿Qué se le habrá ocurrido en esta ocasión? A la original y genial pensadora La original y genial pensadora Está apunteando un arbusto de los arbores Una lacónica joven La evolución creó el sueño para protegernos en el mundo real Estoy deseando ver pintado el dibujo Con más intensidad de sonido Pudiera parecer la máquina de taladrar en el asfalto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!